¡Quieta, quieta! ¿Pirulay? ¿Lupita? ¡Ay, la costa tibia! ¡Uy, sí, está delicioso! ¡Mira! ¡Venga, foto! ¡Mira! ¡No traemos! ¿Pero sin pegarte, por favor? ¡No! ¿Cómo lo has pasado? ¡Bien! ¿Cómo lo has pasado, gorda? ¡Sí! ¿Pero sin pegarte, por favor? ¿Pero sin pegarte, por favor? ¡No traemos todo, todo lo que tienes y hasta un corazón! ¡Sí, perdón! ¡Renuncio al derecho que tengo a ver, Carmen! ¡Y no, no va a pasar! ¡Corazón! ¡Papá! 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 Si yo creo que yo todo lo que quieres, ya sabes corazón. Y si me das enlace que me gustan, ya sabes cheque y no lo va a pasar. Gracias por ver el video.